Oh, me encantaría ser el motivo de que se mezcate el sueño Que sea mi nombre, el que llene tu ser Nunca lo quiero, quiero ser mi chenso Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama, me da tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor, sin despedida